Hey mi gente, salud y muchas bendiciones. Hoy estoy en el sur de Londres, Inglaterra, y vamos a hablar con un hermano de la República Dominicana. Vamos a ver cómo su historia puede inspirarnos o motivarnos a muchos. Vamos a ver qué tiene que decir, así que síganme. Bueno, gracias por esta oportunidad para Londres y Misa. Por favor, te presenta. Mi nombre es Oscar, soy dominicano, asuano, muy pequeño. Oscar, hoy vives en Londres, cuéntanos un poquito. ¿Cómo deciden llegar aquí a Londres? ¿Cuándo deciden llegar aquí a Londres? Pues aquí a Londres llegué en el 2012, por el tema de la crisis española. Estábamos en España, viví 14 años en España. La situación se puso un poco dura en España, pues decidí venir a Londres. Empezar el nuevo camino, conocer nuevos horizontes. ¿Y qué te atrajo de Londres? El sistema de vida. Vale la pena, vale la pena. Hay muchas oportunidades. Todo el mundo en general, inmigrante, da igual. Aquí da igual donde sea, que haya oportunidades. Siempre y cuando haga las cosas bien hechas, claro. ¿Cómo así es dedicarte a la barbería? ¿Cuáles fueron tus comienzos en la barbería? En realidad nunca me había dedicado a la barbería. En España trabajé todo el tiempo de cocinero, de cocinero en España. Y aquí vine acá, empecé a trabajar normal, en limpieza. Y dije, ¿por qué no probar la barbería? Si sabía recortar, nunca me había dedicado, pero dije, ¿por qué no probar? Intenté, empecé, alquilé una silla en una peluquería de mujer. Solo hombre era yo, alquilé una silla ahí, empecé ahí. Y poco a poco el progreso. Luego cogí un espacio que tenía la barbería, puse dos sillas. Llamé a un amigo, vino para acá también, de España. Se nos quedó pequeño el espacio, con la clientela que estábamos haciendo, porque no había dominicano. Creo que fue el primero barbero aquí, en este país. ¿En serio? Sí, exactamente. La primera barbería, segura, fue la mía, así, de hombre, de hombre, claro. Luego cogí otro local, en el cual tenía cuatro sillas. Hola, señorita Oscar. Y damos su... Contámosle a mi abuelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas, cari? Bien. Y cogí otro local, que teníamos cuatro sillas. Ya éramos cuatro barberos. Llegó un momento, después de cinco años en ese local, ya se nos quedó pequeño también. Entonces fue cuando decidí cambiar más. Aquí ya vamos ya, vamos para cuatro años. Empecé en el 2012 la barbería. 2002. Aquí tenemos cuatro años ya, gracias a Dios, tenemos seis barberos arriba. Siete conmigo, tenemos dos para mujeres. Teníamos aquel espacio para la uña, que ahora está vacío. Y así estamos, poco a poco progresando. Es un país de oportunidad, hay que aprovecharlo. ¿Qué tan fácil fue el proceso de comenzar como barbero? Tener tu negocio, eres donde lo tienes, tener una clientela establecida. ¿Qué tan complicado, qué tan fácil fue ese proceso? No, fue un poco complicado. Pero si no te conocen, te hace un poco difícil hacer la clientela. Es complicado, empezar es complicado. Pero una vez que empiezas y trabajas bien, sabes trabajar. Y sobre todo, ser serio con tu trabajo, de ahí para adelante ya no es difícil. Y en términos de patrereo y de gracia aquí en Inglaterra, pues la gente que quiera tener una idea de cómo establecer su negocio aquí, ¿es fácil, es bien amigable? Súper fácil, súper fácil, súper fácil. Es lo que digo, esto es un país de oportunidad. A ti te dejan trabajar, te permiten trabajar, siempre y cuando esté trabajando. Por las leyes, ¿no? Pagar tus impuestos, cumplir con ello. Porque yo lo que me interesa es ver pagando sus impuestos. Pero no te ponen complicaciones para nada. ¿Tú y esto es más fácil que en España? Muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. Yo en España también estuve en negocio. Estuve en negocio de hotelería, restaurantes, bares. Y eso era una complicación. En España, en España es complicado, sí. Pero en este país, se lo aconsejo a cualquiera. El que quiera implantar su negocio, emprender, que no lo piense dos veces. En primer lugar, el excelente tracto que le damos, el excelente servicio, el buen trabajo. Y este es un lugar familiar, prácticamente. Es un lugar que tenemos que hemos convertido en un sitio de recreación familiar. Aquí viene todo el mundo a compartir, a divertirse, a reírse. Encuentro, es un encuentro latino, este lugar. Y viene otra cosa, que todos los poluqueros salen de aquí toditos. ¿Sí, eso otra vez? Que todos los poluqueros salen de aquí. ¿Todo? Todo salen de aquí. Porque aquí en Londres, ahora mismo salen de aquí, de esta peluquería. ¿Cuánto comenzaría yo ganando como barbero aquí en Londres? Pues un aproximado ahora mismo de esta barbería, con la clientela que tiene. Para empezar, para empezar, que no te conoce mucha gente, que tiene que ir... Ya no te ha conocido, estaremos hablando de entre mil, mil quinienta libras mensuales. Más o menos, sí. Ya luego que tú hagas tu clientela bien, que te conozcan la gente, que trabajes bien sobre todo eso. Claro, ya te ganarás mucho más. Sí, sí. ¿Los barberos ganan por hora o ganan por hora? Aquí yo les doy la oportunidad a ellos de que empiecen por alquiler de silla o un por ciento. Como el barbero quiera. Yo les doy la oportunidad de que empiecen ellos como ellos quieran. Quiero montar mi barbería. Llevo aquí con un sueño. ¿Tú crees que con, digamos, unos 30 mil euros, puedo montar una barbería pequeña aquí en la ciudad de Londres, con lo caro que es esta ciudad? Sí, yo creo que incluso con menos. ¿Con menos? Una barbería, pongamos que una barbería que tú vayas a montar una barbería con cuatro o cinco sillones. Sí, yo creo que 20, 25, ya incluyendo los despósitos, el local y todo. Porque para abrir no tiene que pagar ningún impuesto, simplemente es pagar los despósitos del local y el local. Yo creo que sí, con 20, 25 lo puede hacer. Es que es lo más caro así, Oscar, porque es lo que me va a consumir en gran parte de ese presupuesto. El alquiler, sobre todo el alquiler. Claro. Sí, sí, exacto. Oscar, ya para cerrar, gracias por todo el tiempo que nos has dado. El alquiler, el clima, el clima, mi gente. Claro, sobre todo el clima. Este es un país muy frío. Muy triste, mejor dicho. Muy triste, pero la oportunidad es muy triste. ¿Un mensaje para la gente que sueña con algún día llegar aquí a Londres? Están ahí en la República, están en Venezuela, en Colombia. Y quizás tienen un sueño de establecer su negocio, si lo han logrado tú, si lo han logrado otros hermanos. ¿Qué mensaje le puede dar a esta gente que se está viendo y sueña con migrar y establecer su negocio? Que se animen a tirar para adelante, que se animen, que si pueden venir, tienen la oportunidad de venir, que vengan. Que este es un país que te brinda todas las oportunidades del mundo para que tú empieces tu negocio, puedas superarte poco a poco. Que no se lo piensen. Le aconsejo que no se lo piensen. ¿Qué habilidades le recomiendas que aprendan antes de venir? El idioma. Los básicos, al menos los básicos del idioma que lo aprendan, que sean los básicos. Eso te ayudará mucho acá, el idioma. El idioma ayudaría. Sí, sí. Oscar, bueno, mira, ha sido un placer. Muchas gracias por esta entrevista. El placer fue mío, Leonardo. De Londres y Misa, mucha información. Y esperemos que les sirva de inspiración y de motivación a la gente que nos está viendo allá en el continente y en la isla. Excelente. Gracias a ti también por ser buen modelo ahí. ¿Está bien? ¿Verdad? Sí, aquí nos tratan como ir fuera a nuestra casa, como a Mahóa de Todavalle. Mira para acá, mira para acá, mira para acá. Mira para acá. Estoy aquí con la mamá Juanita. Ya. El más luchazo, ¿sabes? Atendemos los clientes como el Fuerzo de Santo Domingo. A todo volumen. El mayor está lindo. Como digan ellos. Dale. Ok. Gracias por esta oportunidad. ¿Cuál es tu nombre? Ariel de León Valdés. Ariel, cuéntame una cosa. ¿Cuál es lo que trae a esta barbería específicamente? ¿Quién nombre es? En verdad que yo vengo aquí porque me siento bien, me hacen lo que me gusta y tratan bien a los clientes. Te dan sus chupitos y tú sabes que de verdad tú debes de ir a pagar tu dinero y a que te hagan lo que te gusta donde tú te sientes cómodo. Perfecto. Aquí nos sentimos como en familia aquí en Santo Domingo, en nuestro pueblo, en nuestro país. ¿Cuánto cuesta un puerto de cabello en la ciudad de Londres? Aquí, aquí, ¿andé, Oscar? Por lo menos a mí me cobran 20 libras. ¿Y el cabello? No, yo cabello no tengo. ¿Más me cobran por la barba? ¿Otra? Ok. Cabello no tengo. No, yo te cao. No.